Hello amores de mi vida, amores de mi locoto, ¿cómo estáis? Ya volvimos a nuestro escenario habitual Recordemos que los fines de semana Se está acabando Los fines de semana yo me vuelvo un poquito como que Flojo en el sentido de que comienzo a grabar en mi cama Sin camisa, que no sé qué, porque son mis días más o menos libres Entonces aprovecho para grabar Para ustedes, si no es reacción en mi fondo Pero si es sin reacción Pues así en mi cama, desordenado, mucho, fin de semana Todo el mundo está en su cama, chismecito Así nos sentimos tú y yo más unidos Ok, sin problema, Morchis Morchis, el día de hoy venimos a comentar Esto es lo que me pasaron ayer Que al parecer esta es una escena eliminada Del capítulo de King Porch D-Series Muchas personas comenzaron a especular en redes sociales El por qué esta escena fue eliminada de la serie Ay, por aquí Y recordemos que cuando una serie está saliendo, editando Y está en ese proceso, Morchis Muchas de las escenas Lo siento que traje mi perrito otra vez Muchas de las escenas son eliminadas, amores O sea, son así como que Están no estas así Y hay varias razones Primero que todo Ya Primero que todo vamos con la foto de la escena Morchis Que sí se las estaré dejando Que es que al parecer King y Porch estaban sin pantalones O bueno, estaban con los pantalones rotos Y se les veían las chistadas en el melocotón Hay varios tipos de razones Muchos chicos me dijeron y chicas me dijeron que las explicara Yo se las explico La primera, Morchis Que básicamente cuando estaban editando el capítulo Vieron que esa escena estaba de más O sea que Sencillamente el capítulo se veía bien Como estaba Con el humor Con el sangrerío Con lo que sea Que ya estaba Y la otra, Morchis Me están llegando chismes No quiero Y la otra, Morchis Que sencillamente Amores de mi vida De pronto querían evitar un poquito más De percance Porque recordemos que The King Porchis A pesar de la popularidad que está teniendo Es una de las series también más criticadas Por su alto contenido sexual Entonces, oye Mi perita está haciendo desastre Entonces Morchis Dijeron Vamos a evitar como que eso ¿Sabes? Son esos dos tipos de Oportunidades O de ocasiones O de cosas Digámoslo así Una que ya la serie o el capítulo Se veía bien como estaba Y la otra que dijeron No me agrada mucho Como que no me convence bien Vamos a evitar ciertas cosas Para ¿Sabes? Porque a veces Esas escenas funcionan para memes Y funcionan para Para humores Pero de pronto No querían como que meterle ese tipo de humor ¿Me explico? Básicamente eso, Morchis Eso ha sido todo Feliz inicio de semana, Morchis Vamos con toda la energía, Morchis Y nada más quería decirte eso al principio Que como siempre Discúlpame Si a veces me ves desarreglado En los videos Pero sabes que Estoy trayendo todo Estoy en el proceso de trabajo De todo Estudio O sea Tengo poco tiempo Y los 5 minutos que tengo O 20 minutos que tengo Para ustedes Es coger la cámara Como yo sea Por eso es que ahora Yo soy más blog Más noticias blog Porque a veces estoy caminando Y les estoy grabando ¿Ok? Discúlpame Y muchas gracias por comprender Los amo, los quiero Y coméntame allá abajo Que opinan de esto Bye 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 Gracias.